Creo que voy a jugar Rakan o Bardo. No, voy a sacar un Bardoscu. Sacamos un Bardo. No, no, es que los OTPs saben las mejores will de Bardo. Pero yo no conozco ni un OTP Bardo, tipo High Yellow. Debe haber un Coreano o algo así, que seguramente está descubriendo la will. Porque como yo dije, Bardo tiene muchas will. Y la runa lo mismo, la runa puede ser... La runa ya se sabe cuáles son las mejores. Creo que la mejor es Guardian. Tipo, Guardian con Bardo sería la mejor runa. Esto sería como lo mejor que tiene Bardo. Bardo, otra cosa que tiene es el único support que llega late y se hace más fuerte. Va, como Thresh. Thresh y Bardo son los únicos support que escalan infinito. A ver, estoy pensando en otro support. ¿Hay otro support que escala infinito? Ah, y Senna. Senna, Bardo y Thresh. ¿Hay otro? Ah, y Swain. Los que juegan Swain support. Eso tiene escalado infinito. Bardo por las campanitas. Cada vez que vos agarrás una campanita, pega más. Cada cinco campanas, los básicos de Bardo pegan más y ralentizan más. Y no sé qué más. Todo más. ¿Ves? Acá está. Por eso, si la partida llega late, haces mierda a todos. ¿Por qué el escudo de reliquia? Porque yo quiero sacar el nivel 2. Tipo, este ítem es bueno cuando ellos son más fuertes que vos y vos querés sacar el nivel 2 antes. El otro ítem, pegás más y ganás más oro más fácil. Con él. Con el otro conseguís oro más fácil. Dale. Vean cómo pulleo. Pulleo un poquito más rápido que ellos. Esto de la doble E está rotísimo, boludo. No, boludo. Está rotísimo. Tener dos doble E está roto. Sí, señor. Siempre que vos tenés la pasiva como cargada, ese básico le tenés que pegar a ellos. Las vidas siempre las tienen que poner lejos de ellos para que no la agarren. Bien, 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 bien. Gastó flash, ¿no? Gastó flash, estenuar todo. Mirá, ese qué mierda hizo, mirá, ese. No agarró el portal, me parece. Estos quieren pelear y yo no tengo maná. Las campanitas de bardo tienen maná. Le puse el portal a ver si se quiere escapar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí, señor? Boludo, me estoy cagando a palo. ¡Tingy! ¡Tingy! Boludo, si tenía sobre la marcha lo mataba todo. ¿Ves que lo ayudo a pushar al Veigar? Bueno, el Veigar quiere vaciar y lo ayudo un poco con el ítem este. ¡Paqué, terrorista! Bien, salió bien. Nos cagamos a palo, boludo. Los básicos de bardo, sí. Y eso que estoy en early. Primero, antes que... Vos necesitas agarrar muchas campanitas. Después los básicos te hacen pelota. Ahora no está fuerte, bardo. Porque recién, boludo, tengo 7 campanitas. Pero cada vez voy escalando, ¿no es? Por ahora cada básico, cuando tengo la... ¿Ves? Cuando tengo este bichito ahí atrás, pega 40 más mi básico. Pero si agarro 3 campanitas más, va a pegar un poquito más. Me faltan 2 campanas. Cada 5 escalan las campanitas. Las campanitas te dan experiencia y te dan maná también. Eso es god. Tipo, viste que cualquier support que rota capaz que se queda atrás, bardo nunca se queda atrás. Porque las campanas te dan... ¡Ay! Trollé, trollé, trollé. Boludo, ¿cómo voy a entrar así? Está bien que sí, bardo, pero entre... Vamos a quedar de vuelta. O puedo agarrar campanitas mientras. ¿Ves? Mirá, ahí escaló un poco. Ve su vida y nivel solamente rotando. Eso es lo bueno, bardo, que te podés meter por la jungla y no pasa nada. ¿Ves? Las vidas siempre acá atrás. Siempre contra la pared o atrás. Porque si lo ponés por el medio, capaz que la agarran sin querer. Y acá es difícil que la agarren. Tipo, tenés que ir a buscarla. Pero todo... Boludo, tiene que esperar que se mejore la W. Las agarró así nomás, tarado. ¿Qué? ¿Qué? Son cuatro segundos, boludo. Cinco segundos ahora. Es un tarado. Gracias, Meiji. Las agarró así nomás. Perfecto. Acá voy a ayudarlo al Vegard. Igual Vegard no necesita mucha ayuda. Pero le voy a dejar los Minos Bs así para que él los pegue una Q y los forme. Ahí está. Le dejo vida. ¡Boludo, no los agarres! ¡Boludo! Esperá cinco segundos. No sé si ustedes saben, la W de Bardo se mejora. ¡Ay! ¡Me pegó la otra tarada! Bien, 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 bien. ¿Briar no tiene R? Buenísima, boludo. No tiene R y no tiene Flash. No, está rotisísimo. ¿What? Boludo, cuando Bardo le ponga la W, no agarren de una porque se mejora, ¿no es? Mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Ahí te cura 20, ponele. Y así, ahí. Ahí te cura 120. Tipo, si se mejora, te cura 100 más. Y estos son el OGM. Imagínate si estoy jugando Bardo en bronce. Boludo, no sabes. Tenés que explicarle. ¿Qué? ¿Querés pelear? ¿Qué? ¿Estás seguro que querés pelear? ¿Estás seguro? No. Ven, mirá. Son 5 segundos nomás. Fin. Uy, la R que puse. No. No. Boludo, vete, chabón. ¿Dónde juega? ¿Dónde juega el Bagrus? Bien, 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 bien. Primeras impresiones, ¿no? Champs evita, está fuerte. Tipo, porque tiene el stun que es... Tipo, no se puede esquivar. Tiene mucha velocidad. Ya te stunea, te clava el piso y ya ponele con talilla, algo así, estaría roto. Otra cosa buena que tiene Bardo es los heraldos. Tipo, cuando vos estás atento a los heraldos... ¿Qué hace? ¡Geme, chicos! Esto es el Haguelo del As. Que te guarden acá atrás es buenísimo porque vos tenés... Tengo el... Ves, tengo el Centinela Zombie. Le ganás, boludo. ¡Uy, le puso un Sonia! ¡Boludo, le tiró un Sonia! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pedí perdón, boludo. Ahora van a ver cómo empiezo a ralentizar, boludo. Te hace mierda, Bardo. Me falta agarrar más campanitas. Creo que Bardo empieza a pegar cuando tenés 50 campanas. Creo que el mejor ítem de Bardo es Virtud Radiante. Porque la mayoría de Bardo ya voltean cerca. Igual me compré mal. Va, compro Solare. ¡Uy, la coque le puse! ¿Ven que van pegando los básicos? Ya Bardo empieza a pegar. Y tengo recién 28 campanas. A las 50 los hacéis mierda. A las 50 empieza un montón de daño. Igual hay algo que me estoy olvidando. Es que no estoy forniendo el ítem de support. ¡Ay! ¡Ay, boludo! ¡Trollé! ¡Trollé, trollé, trollé! ¡Trollé, trollé, trollé! ¡Ay, trollé, 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 trollé! Fue mala mía. Flash de Akali. Me repasé, ¿eh? ¿Ves? Ahora mi objetivo es buscar campanitas. Necesito buscar campanitas. ¡Ay! ¿Va a venir? No, gastó la R. Igual Akali tiene... ¡Ah, no! Tiene la R ahora el Dragon. Akali sin R para Dragon. Akali acaba de gastarme la R. Y es el feed de ellos. Ahí está. ¡Uy, buenísima! Sí, señor. ¡Credito! Ya la ganamos. Bardo también es bueno contra campeones como Bar... Contra... Sé que es Barus, Aje. Esos campeones... Bardo está rotísimo. Porque como no tiene movimiento, vuelve a tirar la R y no pueden escapar. En cambio, Kai'Sa que tiene la E. O sea, agarra velocidad y se te va. O Lucian en el salto. Esos campeones difícil. Le flasheé solamente para demostrarle quién manda, boludo. El Super Gap. Pero no hacía falta. ¡Uy, boludo! ¡Niu! Le flasheé solamente para demostrarle quién manda. Igual tengo que farmear. Tengo que empezar a farmear porque me olvidé de farmear. ¡Miren el daño de Bardo, boludo! Le estoy pegando un Orn. Un Orn que tiene dos ítems de tanque. Le sacó un montón de vida. ¡Ey, ey, ey! Boludo, me pasó muchas veces que uso un portal. O la troleo o la hago ganar. Una vez usé un portal, se mandó un Alistar. No, un Malphite. Le inició todo mi equipo y me cagaron a puteada. Y otra partida, me acuerdo que tenía re poca vida. Usé el portal y se mandó todo el equipo y los hicimos mierda. Tipo, eso es lo malo del portal de Bardo. No, el Sonya está de ruta. Le tiro al Sonya. Tiro al AD para que me dé asistencia. ¿Sabés lo que pasa con Bardo? Es como Nasus. Tipo, ¿viste que todos los Nasus, en vez de pillar, buscan farmear? A mí me pasa lo mismo con Bardo, boludo. En vez de pillar, quiero ir a buscar las campanitas. ¿Ves? Acá tengo una. Y allá tengo otra. Y acá tengo un montón. Debo para caminar como... Seis campanitas tengo allá. Tengo que ir a buscarlas. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjeme pasar! ¡Boludo, me levantaron, me levantaron, me levantaron. ¿Qué mierda hacían ahí? Se rompió una cabeza. Fue mala mía, fue mala mía. Tenemos Baron y Trollier. ¿Corazón helado, Sebas? ¿Con Bardo? No, no, porque corazón de... ¿Corazón de helado se llama corazón de hielo? Corazón de hielo. Corazón de hielo es bueno cuando son melee. Tipo, contra Viriar es bueno, pero contra Kali no sirve. Contra Varus tampoco, porque Bardo es más habilidades. Tipo, si hay un Trinda, hay un Trinda, un Viego. Esos campeones, sí. Pero contra este equipo no sirve. Solamente contra Viriar y que va, boludo, va 1-7. Otra cosa que vos podés hacer es tirar los portales así. Entonces al enemigo los baiteás. Tipo, cuando vos tirás los portales así, piensan que están ahí. Como que los esperan y capaz que los haces por dar el tiempo o se asustan. Yo muchas veces hago eso para que vayan. Tipo, cuando me están por tirar la torre, tiro el portal así y se asustan. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Boludo, me agarran a mí y me hacen pelota. No tanqueo nada. ¿Ves? Yo tiro los portales así y ellos piensan como que yo voy a iniciar por ahí. ¿Lo stunié? ¿Ves? Eso con un super cualquiera no lo podés hacer. Bardo, porque está roto lo básico. Te coge. ¡Ay, ayuda! Bro, no pego una mierda esa. Bien. Me olvidé que acá en el nexo es difícil agarrar el portal porque... Pero oriza pegarle. ¿El Mikael te quita la R de Baruz? Sí. ¿Con rubachizo lo terminás al toque? Sí, porque cada básico que vos pegás... El rubachizo siempre lo terminás más rápido. Pero con el rubachizo siempre te sacan el nivel 2. Tipo, el Baru y el RK nos sacan el nivel 2, le inician a mi DC y nos matan. Ese item es más que nada para improvisar la línea. Tipo, para sacar nivel 2 al mismo tiempo que la otra bot. En cambio, si es una Lulubaine, ahí ese item no sirve porque vos ahí buscás cagarlos a palo. ¿A qué le damos honor? El viejo, ¿no? Ah, jugaron bien todos. Sebastián nomás es murfeando, boludo. Ganamos riéndonos.